La gente decidiría si uno de los ex académicos regresaba a la casa, y uno de los estudiantes actuales se iba, o si ninguno entraba y daban así a los siete contendientes una semana más para prepararse. Tras hacerla de emoción y ante la cara de nervios de académicos y ex académicos, Adal Ramón dijo que no, ninguno entraba y ninguno se iba. El cincoto juez decidió. Ningún ex académico regresa a Almohadilla la Academia. Nuestros académicos deben seguir trabajando para continuar con su sueño. pic.twitter.com barra fumicm40i, la academia, arroba la academia azteca, 17 de septiembre de 2018. Sin embargo, como cada domingo, la transmisión tuvo momentos dramáticos, conmovedores y alegres. Esta vez, el tema fue a México, en el contexto de las fiestas patrias. Aquí te compartimos algunos puntos de la noche 2.1. Guión Paola sigue sin lograrlo. Cada semana, esta académica canta muy bien los temas que se le asignan, pero nada más. Este domingo canto no volveré, y Arturo López Gavito le soltó no más ejecuciones hermosas. Que se preocupe por el sentimiento. Héctor Martínez, director del formato, le agradeció por su entrega y dedicación al cantar una canción que no es de su país. 2. Guión en plena transformación. Alexis cantó Cielo Rojo, una de las mejores interpretaciones de la noche y con eso, se llevó a los aplausos del jurado. 2. Solamente le reiteraron la necesidad de que se quede bien plantado sobre el escenario al terminar sus canciones. 3. Guión le falta corazón roto a Diego. El chileno cantó Cruz de Olvido, el tema de todos los que sufren por amor. Sin embargo, Horacio Villalobos le dijo que le faltó tener corazón roto para transmitir el sentimiento y que lo demás bien. Bien, ¿qué? Le cuestionó Gavito, pues en su opinión le faltó mucha garra e hizo una actuación de telenovela y además, que su voz no está hecha para este género. El académico replicó asegurando que se sintió genial cantando ese género. El remedio a la crítica llegó cuando su padre y hermano aparecieron para darle ánimos. 2.4. Guión la música mexicana se canta con la voz rota. Kat cantó Ojalá que te vaya bonito. Edwin criticó un poco su voz ronca pero Iris aseguró que justo ese gis en su voz le dio matiz a la hora de cantar. Gavito recordó a José Alfredo y sus andanzas por el Tenampa. Eres una mexicana nacida en Honduras, dijeron los jueces, y Horacio agregó que la música mexicana se canta con la voz rota, justo como ella lo hizo. Más noticias en MSN. ¿Qué fue de la primera generación de la Academia? Fuente, El Universal, Diapositiva 1 de 7, Miriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de la Academia, un reality de televisión azteca que debutó en junio de 2002. Miriam ha seguido con su carrera musical aunque declaró que sufrió veto de la televisora foto, archivo anterior siguiente pantalla completa 1.7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima. DC.UV, Miriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de la Academia, un reality de televisión azteca que debutó en junio de 2002. Miriam ha seguido con su carrera musical aunque declaró que sufrió veto de la televisora foto, archivo 2.7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. DC.UV, Víctor García lanzó algunos discos, ha participado en telenovelas e incursionado en el cine en la conducción. Foto, Archivo 3.7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. DC.UV Miguel Ángel fue el tercer lugar de la primera generación, pero se alejó del medio y hace algunos años fue captado vendiendo celulares en un tianguis foto. Archivo 4.7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. DC.UV, Yair es el que ha cosechado más éxitos. Ha lanzado varias producciones discográficas, protagonizó cuatro telenovelas en Azteca y actualmente está en Televisa Foto. Archivo 5.7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. DC.UV Nadia también ha continuado con su carrera musical. En 2016 dio a conocer un nuevo sencillo foto. Archivo 6.7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima. DC.UV, María Inés decidió enfocar su carrera en la conducción de Televisión Foto. Archivo 7.7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. La Anónima DC.UV lanzó algunas producciones como Celista, enfocándose en el género ranchero y también incursionó en la actuación foto. Archivo 7.7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A.